Oh, ya no, ya con la letra, con la letra. Oh, ya no, ya con la letra. Oh, ya no, ya con la letra. Oh, ya no, ya con la letra. Oh, ya con la letra. Oh, ya con la letra. Oh, ya con la letra. Y acabo siempre tus brazos cuando me quieres tener.